¡Vale! 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 ¡Y como no goza! ¡Vol! 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 Hoy es el día más triste de mi vida Porque burlado ha sido mi corazón Me ha traicionado la mujer que más quería Y ahora entre tragos lloro por su traición Mentirosa, mentirosa Eres mala sin corazón Mentirosa, mentirosa Te has burlado sin tener razón Y para que lo goces Ella decía Yo te quiero tanto Día con día Crece más mi pasión Yo le creía sin ninguna duda Y no esperaba que jugara con mi amor Mentirosa, mentirosa Eres mala sin corazón Mentirosa, mentirosa Te has burlado sin tener razón Y acusar con el mundo Y acusar con los hogares Y acusar con los hogares Una noche muy oscura y un cruel viento que acompaña Mi triste llorar, mi cruel soledad Porque a ella que la quiero, he descubierto que es sincero No es su amor, no es su amor Yo y mi vida en un par de segundos, ha pasado a ser como un infierno Donde todo causa tanto mal, donde siento triste y debilidad Sobre todo porque ahora veo, que descubriste mi mayor anhelo De vivir junto a ti, para hacerte muy feliz Mi realidad es un lamento, porque tus besos fueron eco Me vi triste verdad, mi infame y maldad Un rey son causa amargura, y un destino muy incierto Que me hace pensar, que nunca voy a olvidar Yo y mi vida en un par de segundos, ha pasado a ser como un infierno Donde todo causa tanto mal, donde siento triste y debilidad Sobre todo porque ahora veo, que descubriste mi mayor anhelo De vivir junto a ti, para hacerte muy feliz Música 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 Música